Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves 16 del mes de febrero. Le damos gracias al Señor que nos regala la vida. Le damos gracias al Señor que nos regala esta oportunidad. Aquí en la parte de atrás están los hermanos de la comunidad Negro I. Y vamos a celebrar la Santa Misa. Esto es una mata de mangos. Nosotros aquí en Venezuela, en este momento, la mata de mangos están con flores. Luego la veremos con muchísimos mangos, con muchísimos mangos. Y aquí vamos a celebrar la Santa Eucaristía. En medio de la calle, en medio de la comunidad, recuerden, no tenemos capilla aquí en esta comunidad. Por eso estamos celebrando la Santa Eucaristía en la calle. Muchas personas nos critican por este gesto de celebrar la misa. Pero no tenemos donde hacerlo y aquí hay cristianos. Y vamos a celebrar la Santa Misa ofreciéndola por el eterno descanso. De María Bravo Mendoza, Fidelina Santana, Francisca Chávez, Guadalupe Ruelas, Samuel Torres, Apolonia Delgado. Ofrezcamos la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Jesús Manuel Castelo. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar en el Evangelio de San Marcos capítulo 8 que Jesús se acerca a los discípulos para preguntarles, ¿Quién soy yo para la gente? Y resulta que ante la pregunta ¿Quién era Cristo? La gente estaba confundida. La gente no sabía. La respuesta de la gente fue, unos dicen que eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas y ese realmente no era Cristo. Cuando les preguntan los apóstoles y ustedes ¿Quién dicen que soy? Pedro le responde, tú eres el Mesías. La respuesta correcta de Cristo la vamos a encontrar en la Iglesia. En las fueras la gente inventará y dirá muchas cosas de Dios pero que no son reales. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados y faltas A veces nosotros no sabemos ni siquiera quién es Jesús A veces nosotros nos inventamos historias como Yo le doy la gloria a Dios a mi manera Yo no necesito de ir a la iglesia a darme golpes de pecho para alabar a Dios Yo no necesito de estar metido allá en la iglesia para rezar, yo lo puedo hacer en mi casa Yo no necesito de como esos hipócritas que van para allá, de estar metido ahí para que Dios me vea No, no, yo ayudo a mi manera, yo hago las cosas a mi manera Así estaba la gente del tiempo de Cristo Como desconocían de Dios, lo que se les ocurría pensaba que estaba bien Y así hay gente hoy día Vamos a pedir perdón a Dios por eso Porque a veces nuestros caprichos y nuestros orgullos No dejan que ustedes y yo le demos la gloria a Dios correctamente Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados Arrepentido de nuestros pecados digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los de corazón recto y sincero, concédenos por tu gracia a vivir de tal manera que no te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse y escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar, están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve, les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. Con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras. Con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Cuando el Señor redifique a Sio, aparezca glorioso. Cuando oiga el clamor y el oprimido, no se muestra su plegaria. Sordo, entonces el Señor temerá. Todos los pueblos y su gloria vendrán los poderosos. Se repite. Señor, has mirado la tierra desde el cielo. Eso se escribirá para el futuro. Y alará va al Señor y el pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura, Santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír a los gremidos del cautivo y librará de la muerte al prisionero. Se repite. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Bajo de tu protección, Señor, habitará los hijos de tu siervo y se establecerá su desconciendiente tu nombre en Sio. Alabará por eso cuando Jerusalén a darte culto. Se reunirá con el Señor. Todos los pueblos. Se repite. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Amén. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna Tu palabra es la verdad El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Dirigiéndose a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces, él les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles Que era necesario Que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitara al tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces, Pedro se lo llevó a parte Y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mí, Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Palabra del Señor Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse Por favor Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Para cada uno de ustedes Me alegra poder compartir Con ustedes La palabra de Dios En este día Vamos a meditar un poquito Las sagradas escrituras De quien es Jesús En el tiempo de Cristo La gente estaba muy contenta Con el Señor La gente estaba muy emocionada Con Cristo Cristo iba hacia milagros Cristo iba Predicaba la palabra Cristo iba Sanaba a los enfermos Cristo era la persona Que el pueblo amaba Que el pueblo quería Que el pueblo respetaba Y la gente estaba muy contenta Y entonces una vez Por allá en Cesarea de Filipo A Jesús se le ocurrió Preguntarle a los apóstoles A los discípulos ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Quién dicen ellos Que soy yo? Y entonces la gente Empezó a hacer comparaciones La gente no dijo Cristo es el Mesías Eso lo sabemos Porque Pedro lo dijo La gente empezó a decir Cristo es Juan el Bautista ¿Se acuerdan ustedes De Juan el Bautista? ¿Quién era? Familia de Cristo Juan el Bautista ¿Cómo murió? Decapitado ¿Por qué murió Juan el Bautista Decapitado? Porque se atrevió A decir al rey Que estaba viviendo Con la mujer del hermano Es decir Adulterio Y el rey Se puso bravo Porque era delicadito Y la mujer Cuando hubo un baile De la hija Agarró Y dijo Dígale al rey Que le regale La cabeza De Juan el Bautista En una charola En una bandeja Y así murió Juan el Bautista Por decirle al rey La verdad Murió Y entonces la gente Como miraban a Jesús Por lo menos Ustedes pueden leer San Mateo Capítulo 23 Como Jesús Le decía A los fariseos Le decía Raza de víbora Sepulcro Blanqueado Le decía De todo Les explicaba Y los enseñaba Y los corregía Decían Ese es Juan el Bautista Pero ya Juan el Bautista Había muerto Ese es Juan el Bautista Que no le tiene miedo a nada Pero la gente Estaba confundida La gente no sabía Quién era Jesús Otros decían Que era Elías Elías Fue el profeta Que hizo bajar Fuego del cielo ¿Recuerdan? Elías fue el profeta Que le dijo Al pueblo Que se iba a quedar Sin comida Y el pueblo Se quedó sin comida Un día Tenía hambre Elías Y se acercó Una viuda Y cuando se acerca La viuda Elías Le dice Tengo hambre Y la viuda le dice No tengo comida Pero hágame comer No tengo Solamente dos puñados Uno Para mi hijo Y uno para mí Haré unos pan Y me voy a morir Y le dijo Le dijo Elías A la viuda Vaya Me hace comida Y después De que me haga comida Usted se va a dar cuenta Que no le va a hacer Falta nada La vasija No se va a secar Y el aceite Tampoco Y fue Y la viuda Hizo eso Y entonces Y entonces quedó Aquella mujer Con comida Cuando ya todo el mundo Se estaba muriendo De hambre Elías era un profeta Que predicaba Llevaba la palabra A todo el mundo No le tenía miedo A nadie Y hacía muchos milagros Elías Hacía muchos milagros Muchos milagros Y como miraban Que Jesús Hacía milagros La gente decía Entonces Jesús Es Elías Otros decían Que era Jeremías Jeremías Desde el vientre Materno Llamado por Dios Predicaba Llevaba la palabra Jeremías Era el hombre De la palabra De la predicación De la evangelización Movía muchas masas Movía muchas personas Y cuando la gente Vio que Jesús Movía a la gente En la predicación Entonces dijeron Tú eres Ese Isaías Ese Jeremías Eres tú Y lo comparaban Con los profetas Y entonces la gente No sabía Quien era Jesús Y como no sabían Quien era Jesús Porque la gente Habla muchas cosas No crean que El chisme es de hoy día El chisme es Del tiempo de Cristo No crean que Que los comentarios Son de hoy día Los comentarios Son de hace Muchísimo tiempo La gente inventaba Mil cosas de Jesús La gente inventaba Mil cosas del Señor Y entonces Que era lo que pasaba Que estaba confundida Y entonces Jesús Le dice A todos Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? ¿Quién fue el que habló? Pedro 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 llegó y dijo Tú eres El Mesías Y dijo Jesús No se lo digan A nadie Pedro era la persona Que sabía Quien era Jesús Y Jesús se sintió Muy contento Pero resulta Que Jesús Se puso a hablarle A los discípulos Que tenía que morir Que tenía que padecer Que iba a pasar Por sufrimiento Y Pedro Lo llevaba aparte Le dijo Mire Señor Yo sé Quien es usted Yo sé Que tú eres El Mesías Usted no puede Morir así De esa manera Que no lo permita Dios ¿Se recuerdan De la respuesta Que Jesús le dio Le dio a Pedro ¿Se recuerdan o no? ¿Qué le dijo? Apártate de mí Apártate de mí ¿Por qué Jesús Le dijo a Pedro Satanás Si Pedro Era la persona Que sabía de él? ¿Por qué Jesús Trató? Usted imagina ¿Usted nunca le han dicho Que es un diablo? ¿Usted imagina Que le digan a usted Esas palabras? ¿Se ofende o no se ofende? ¿Se hiere o no se hiere? ¿Se molesta o no se molesta? Que usted le diga Usted es un demonio Usted es un diablo ¿Usted pone bravo o no? Claro A usted que lo comparen Con cualquier otra cosa Pero con el chamuco Con el demonio Jamás Y Jesús le dijo Su manera de pensar Es como la de Satanás Claro ¿Se acuerdan Las tentaciones de Jesús En San Marcos Capítulo 4 ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron Las tentaciones de Jesús? Jesús pasó ¿Cuántos días Sin comer? Cuarenta ¿Y qué quería el diablo? Que comiera ¿Qué fue lo que el diablo Le ofreció a Jesús Para que comiera? ¿Qué fue lo que el diablo Le ofreció? Piedras ¿Las piedras de comer? Y Jesús le dijo No señor De eso que usted Me va a dar No solo de pan Vive el hombre ¿Qué era lo que quería Satanás con Jesús? Que tropezara Después lo llevó Por allá A una montaña alta A la ciudad ¿Se recuerdan? A la ciudad santa Lo llevó por allá Y le dijo Mire Lánzate de aquí Lánzate de aquí Del templo Lánzate por abajo Porque Dios te va a proteger Dios te va a cuidar Y Jesús le dijo No señor A Dios no se tienta Y lo llevó A la cima De los montes A lo más alto De las montañas Y le mostró Todos los reinos Todos los poderes Todo, 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 todo Le dijo ¿Usted quiere todo eso? Póstrate ante mí Y adórame Y Jesús le dijo No señor Solamente a Dios Adorarás ¿Qué era lo que Satanás quería? Que Jesús Rompiera los planes El proyecto de Dios Que Jesús lo adorara Que Jesús se inclinara Ante él Que Jesús comiera piedra Y Jesús le dijo No ¿Qué era lo que Quería Pedro? Pues lo mismo Cuando Jesús le dijo Que tenía que sufrir Tenía que padecer Pedro le dijo Que eso no lo permita Dios ¿Cuál fue la respuesta De Jesús? Apártate de mí Satanás Eso es lo que Dice el Evangelio Ahora Vamos a meditarlo No hay lector por ahí Vamos a meditar El Evangelio Venga, venga Por favor El Evangelio de hoy Es San Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Vamos a buscarlo Lo que tiene en la Biblia Vamos a buscarlo San Marcos 8 27 Para meditarlo En este momento Para escudriñar Las Escrituras Miren bien Como lo dice San Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Y siguiente Oído al tambor Paren la oreja En aquel tiempo Jesús Jesús Y su discípulo Se dirigieron A los poblados De Cesarea De Filipo Miren Jesús se fue A una región Que se llamaba Cesarea De Filipo ¿Y qué pasó allá? Escuchen Por el camino Por el camino Les hizo Esta pregunta Oigan la pregunta Que Jesús le hace A los discípulos Una pregunta sencilla Pero que ellos Habían respuesta Pero la gente No sabía Oigan ¿Quién dice Eres Juan Juan Bautista? ¿Cristo era Juan el Bautista? No Entonces La gente Del tiempo De Cristo Sabía ¿Quién era Cristo? Pues no Y hoy día También pasa lo mismo La gente De este tiempo Habla mucho De Cristo Dice Mucho De Cristo Parece Ese que conoce Mucho de Cristo Pero no sabe Quién es Cristo Usted no ve Que hay gente Que le decía Al inicio De la misa Que dice Yo no necesito Ir a la iglesia A hacer oración Dios está En todas partes Yo puedo adorar A Dios En mi casa Yo puedo adorar A Dios En mi hogar Yo puedo adorar A Dios En colomíos Yo no necesito Ir a la iglesia ¿Para qué voy a ir A la iglesia? Usted no conoce A Cristo Que dijo Mateo 16 18 Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Cristo dejó Una Iglesia Y a esa iglesia Debemos participar Porque San Pablo En Efesios Capítulo 3 Versículo 20 Dice Que a Dios Se le da la gloria En la iglesia Entonces Hay gente que dice Yo conozco Mucho de Dios Pero yo no necesito De ir a la iglesia Usted no ha visto Que hay gente que dice Yo voy a la iglesia Pero yo eso De confesarme Yo no me confieso Yo tengo dudas Acerca de la confesión Yo no tengo Por qué confesarme Porque yo tengo Que decirle Los pecados míos Al cura Y aparte El cura Es bien chismoso Y aparte Cura ¿Cómo sé yo Que no lo voy a decir? Y aparte ¿Qué saco yo Con decirle Los pecados? Y empieza a buscar Escusas Para no confesarse Sabiendo que Jesús En el Evangelio De San Juan Capítulo 20 Versículo 23 Enseña A los apóstoles Le dio el poder De perdonar Los pecados A quienes ustedes Les perdonen Los pecados Les quedan Perdonados Y a quienes No se los perdonen Les quedan Sin perdonar La gente Del tiempo De Cristo Habla E inventa Muchas cosas De Cristo Pero no sabe Quien es Cristo La gente Del tiempo De hoy día También Ustedes Dicen que Hay gente Que dice ¿Para qué Voy a yo Comulgar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo ya hice La primera comunión Y ya ¿Para qué La comunión? Pues lea San Juan 6.54 Que dice El que come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre Vive de vida Eterna Y yo Lo resucitaré En el último Esa comunión Es para que Usted Resucite Con Cristo Usted ¿No Ha visto Que hay gente Que dice ¿Para qué Me voy a Casar Padre? ¿Para qué? Mire Yo tengo unos Compadres Que se casaron Padre Y se divorciaron Cuando uno Se casa Le cae La pava Parece que Le cae Una peste Padre Parece que Le cae Una maldición Si Y entonces Después de que Se case Viene el divorcio Y yo amo Mucho a mi esposa ¿Para qué Me voy a divorciar? Yo no me voy A tirar el lazo Allá Padre Yo no me voy A ir a casar ¿Para qué? Usted no ha leído La Biblia Mateo 19 5 Que dice Por eso Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su esposa Y los dos Serán Una sola cosa Lo que Dios Unió Que no lo Separa el hombre Yo no me aguanto Con mi esposa Yo no quiero Más a mi esposa Me casé Me quiero divorciar Ayúdame a divorciar Padre Lo que Dios Unió No lo separe El hombre Y entonces La gente Del tiempo De Cristo No sabía Quién era Cristo Y la gente De este tiempo Tampoco sabe Quién es Cristo ¿Usted no ha visto Que los pastores Protestantes Se agarran el micrófono Y se ponen a hablar Cualquier pamplinada Y cualquiera Es pastor protestante Y cualquiera Se autonombra Pastor ¿No lo ha visto? Mientras que el cura Dura nueve años Estudiando en un seminario Para ser sacerdote Y se ordenan Tres Cuatro O dos En el año Los pastores protestantes En un mes Ya están preparados Porque recibieron La iluminación Del Espíritu Santo ¿Qué cuento? Las cosas no son De esa manera Si quiere Vaya a un médico De esos que dicen Que son médicos Que no fueron A la universidad Y vaya a un médico De esos que si estudiaron Y se prepararon Para que vean La diferencia La gente De ese tiempo No sabe Quien es Jesús Unos dicen Que eres Juan el Bautista Oigan Otros que Elías Y otros que Algunos de los Porfetas La gente decía Cristo es esto Yo adoro a Dios A mi manera Cristo es aquello Cristo es aquello La gente inventaba Inventaba Y como la gente inventa Miren lo que pasó Entonces Él les preguntó Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? Ustedes que están cerca Ustedes que vienen Ustedes que me conocen ¿Quién dicen Que soy yo? Vamos a ver ¿Quién es el que responde? Pedro Lo Le respondió Tú eres el ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién fue el que respondió? Pedro ¿Quién fue el que respondió? Pedro Tú eres el Mesías ¿Qué fue lo que respondió Pedro? La ley Los profetas La Biblia decía Que el Mesías Iba a entregarse Y a morir Por el pueblo La ley Los profetas decían Que el Mesías Iba a venir Iba a levantar El pueblo Y tenía que morir Pedro sabía La mitad Que Jesús Era el Mesías Pero Pedro Pedro no sabía Que Jesús Iba a morir Y como no sabía Que Jesús Iba a morir Miren lo que dijo Jesús Para enseñar a Pedro Que también El Mesías Debía morir Y entonces Pedro Dijo No Como le ocurre Usted es el Mesías Te quedas con nosotros Pero no te vas a morir Y Jesús le dice Apártate de mí Satanás Pedro conocía Que Jesús era el Mesías Sí Pero lo que no tenía claro Todavía era Que el Mesías Tenía que Morir Pedro Pedro tenía Cristo Sabía de Cristo Porque lo conocía Pero lo que iba a hacer De Cristo Lo desconocía Y entonces Empezó a decir No lo permita Dios Y es donde Jesús Le dice Apártate de mí Satanás Escuchen Y él les ordenó Que no se lo dijera A nadie Luego se puso A explicarle Que era necesario Que el Hijo Del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los inscriba Que fuera entregado A la muerte Y resucitará Al tercer día Entonces Pedro Se puso a explicarle Jesús se puso A explicarle a Pedro Lo que iba a pasar Con él Y cuando Pedro Escuchó que iba a morir Miren lo que pasó Todo esto Lo dijo Con entera claridad Entonces Pedro Se lo llevó Aparte Pedro llegó Y dijo Estaban los discípulos Y le dijo Venga para acá Jesús Se lo llevó Aparte Pedro aconsejando a Jesús Miren Escuchen Que le dijo Y trataba de disuadirlo Trataba de Disuadirlo Significa Cambiarle la manera De pensar Cambiarle Corregirlo Exhortarlo Oigan Jesús se volvió Y mirando A su discípulo A su discípulo Jesús se devolvió A él A él no le importó Escuchar a Pedro Sino que se devolvió Y mirando A sus discípulos Reprendió a Pedro Con estas palabras Apártate de mí Satanás ¿Qué fue lo que le dijo? Apártate de mí Satanás Y aquí hay una enseñanza Muy bonita ¿Por qué debemos Apartar a Satanás? Porque tú No juzgas Según Dios Sino según Los hombres Porque Satanás No piensa Como Dios Sino como los hombres En español Cuando a nosotros Se nos acerque Una persona Que tenga Maneras de pensar Meramente Humanas Que tenga Formas de decir De hablar De exhortarnos De invitarnos Solamente a cosas De la tierra Y no a las cosas De Dios ¿Qué debemos decirle? Apártate de mí Satanás Por ejemplo El hombre casado Que se le acerca A la vecina A conquistarlo A coquetearlo ¿Qué es lo que tiene Que decir el hombre casado? Apártate de mí Satanás La mujer casada Que se le acerca A alguien del trabajo O le escribe O le calienta La oreja ¿Qué es lo que Tiene que decirle? Apártate de mí Satanás Aquel que te invita En medio De tu enfermedad En medio Del dolor No a la iglesia Que conozcas a Cristo Sino que sabe Que está pasando Por un problema Y le dice Mire doña Mire don Yo conozco Un curandero Yo conozco Un babalá Un santero Yo conozco Un brujo bien bueno Que le va a quitar Todo eso mal ¿Qué hay que decirle? Apártate de mí Satanás Aquel que te invita A ti Al vicio Al pecado A la diversión Aquel que te invita A ti A ese tipo de cosas Que hay que decirle Apártate de mí Satanás Aquel amigo Amiga Que te envía Pornografía Al teléfono Que te envía Videos Y esas cosas ¿Qué es lo que Hay que decirle? Apártate de mí Satanás Cuando a ti Te pagan La mensualidad O la quincena O te dan Algo de platica Y en vez De llevar la platica Para la casa Y ustedes Se lo invitan A gastarla Malgastarla Y a votarla ¿Qué tiene que decirle Esa persona? Apártate de mí Satanás Los niños Cuando otros Lo inviten A hacer cosas malas ¿Qué hay que decirles? Apártate de mí Satanás Cuando alguien Venga Con pensamientos Solamente Humanos A ensuciarnos La mente El corazón Y la cabeza ¿Qué debemos decirle? Apártate de mí Satanás Porque piensas Como los hombres Puede decir Tú eres el Mesías Puede decir Yo soy creyente Yo voy a misa Yo voy a las cosas de Dios Pero tú debes decirle Esa manera de pensar No es de Dios Y así van a llegar Muchas personas A meternos a nosotros Pensamientos Llegan los evangélicos A la casa Cuando lleguen los evangélicos A la casa A decirle a ustedes María tuvo más hijos Es mentira la confesión No se confiese No vaya a la misa No vaya a la iglesia Conviar o practicar En el evangelio ¿Qué hay que decirle? Galatas 1.6 dice Aunque venga uno A predicarles Un evangelio diferente Anatema Maldito sea Y San Juan dice No los reciban En su casa Y Jesús dice Cuando alguien Venga pensando Como los hombres Y no como Dios Hay que decirle Apártate de mí Satanás Yo tengo mi fe Yo creo en Dios Yo voy a la iglesia Voy a la misa Vaya a meterle gato Por liebre A otra persona Que esta palabra de Dios Nos ayude a todos A reflexionar Sabemos y conocemos Quien es Cristo Si Pero a mi manera Vamos ahora a conocerlo Como realmente es Y cuando lleguen las personas A entorpecer nuestra fe Un fin de semana Llega la familia Y no lo deja ir a misa Usted le va a decir Usted me disculpa Pero tengo que ir a la misa Pero uno viene a su casa Y usted nunca está Apártate de misa Satanás Vista y vámonos Para la iglesia Si no Se me espera Que yo venga a la mesa Y punto Porque a veces La gente Quiere cambiar Las cosas de Dios Por cosas del mundo Y eso está muy mal Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Vamos a colocarnos De pie Por favor Y vamos a elevar Nuestras oraciones A Dios Pidiéndole a Él Por cada una De nuestras intenciones Pidiéndole a Él Por cada una De nuestras necesidades Por la iglesia Que tenga Que tenga el coraje De recorrer Nuevos caminos De evangelización Que vuelvan a encender En el corazón Del hombre El deseo de Dios Ayudándole a descubrir Como parte de una creación Que está llamado Que está llamado a respetar Para que se haga voz De un canto De alabanza Que reconoce La bondad Y la belleza Del Creador Y cada una de sus criaturas Oremos al Señor Te lo pedimos Te lo pedimos Señor Para que no caigamos En la tentación De optar Por lo fácil Y busquemos Más bien Y cumplir Y enseñar Lo justo Para ser grandes En el reino De los cielos Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los sacerdotes Los religiosos Y los consagrados Que sean signos proféticos Del reino de Dios Que no se cansen nunca De servir a la iglesia Y que lo hagan Anunciando con alegría La salvación Que espera A cada hombre Y lo conduce A la santificación Del deseo profundo De felicidad Porque lo lleva A Dios Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que sufren A causa De una enfermedad Que viva En su condición Como un camino Privilegiado De seguimiento Del Señor Considerando Que sus padecimientos Asociados A los de Cristo Suben al Padre Como ofrenda grata Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Para que el amor Triunfe En todo momento Y sepamos Anteponerlo A las leyes Injustas Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por cada uno De nosotros Que hemos escuchado Esa palabra Para que amemos A Dios Y a Cristo Dentro de la iglesia Que Él ha fundado Roguemos al Señor Por todas aquellas personas Que como Pedro Quieren destruir El plan de Dios En nosotros Y nos llevan Al vicio Para que tengamos La valentía De apartarlos De apartarlos Como Cristo Apartó a Pedro Cuando quería Trastocar el plan De Dios Roguemos al Señor Para que ustedes Y yo aprendamos Como Jesús A decir no Al pecado Y al vicio A las cosas Que son del mundo Para que ustedes Y yo aprendamos Como Cristo A ver Con claridad Lo que es bueno Y lo que es malo Roguemos al Señor Por esta comunidad Para que Dios Todopoderoso Nos siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Nuestras súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Por favor Vamos a la presentación De las ofrendas Que Dios Todopoderoso Padre De nuestro Señor Jesucristo Les bendiga Les multiplica El ciento por uno En vida y salud Su generosidad En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a colocarla Por aquí Muchas gracias Gracias Dios le pague Vamos a darle Un fuerte aplauso A las ofrendas De este día Que el Señor Les recompense Muchas gracias El que quiera presentar Su ofrenda monetaria Aquí va a ver Una cestica Se coloca de pie Y viene hasta el frente Aquí en el altar Y presenta su ofrenda Dándole gracias A Dios Por la vida Gracias Dándole gracias A Dios Por cada beneficio Recibido El que quiera Lo hace libremente Te presentamos El vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Por este pan Por este pan que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito sea el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Oren queridos hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos El Señor recibe de tus manos Este sacrificio para el avance De gloria en su nombre Para nuestro bien Y de todas sus antiguas Oremos Oremos Que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve Y se convierta en causa de recompensa eterna Para quienes cumplimos tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor El incumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo todos Santo, 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 santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es el Señor Jesús Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito es que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo La gloria de Jesucristo El Hijo de David Osana en las alturas Bendito es que viene Bendito es que viene En el nombre del Señor Bendito es que viene En el nombre del Señor Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz, les dejo mi paz, les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan Un abrazo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios ¿Qué quitas el pecado del mundo? Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Jesús, recordad mi nuevo mandamiento, por el cual yo reconocerá. Que os améis los unos con los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Nosotros, Señor, te damos gracias, porque nos has hecho ver tu amor. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos el valor, tu gracia y tu bendición. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos con los otros, como yo amé hasta mi vida entregar. Nosotros, Señor, te damos gracias, porque nos has hecho ver tu amor. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos el valor, tu gracia y tu bendición. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo ciego sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Gracias. 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 Gracias.